Hola 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 ¿Qué es usted? Hola Juan es Juan 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 es un gran actor y muy contento con la invitación y vamos a ver hay mucha expectativa que eso es lo que mas me apasiona a mi el tango lo llevo en la sangre porque bueno toda mi familia es fanática del tango mas que nada mi hijo me han escuchado en Juan y demás asi que vamos a ver de que se trata esto O sea más allá de ser amigo Juan ¿Te gusta vos su tango? Me encanta Me encanta porque bueno mi familia como dije me he escuchado yo toda la vida y me ha encontrado muchísima musica del tango y es bueno porque es muy duro ¿no? ¿Cómo viste que hay un amor en su caso emocionante? Increíble la verdad que una emoción tan grande que la gente de afuera lamento muchísimo a la gente que que estuvo sin entrada que no fue mucha gente que no fue nada muchas que nadie me contaron que hubo mi gente me contaron que hubo mi gente me contaron que hubo algunos locales imaginate para el mismo que hay y nosotros estamos simplemente agradecidos a todo el mundo a todo el mundo imagina todo quince meses esta novela es un flor y estamos super felices y emocionados no tenemos ganas que termine pero bueno así las cosas buenas también van a empezar van a venir mejor bueno ¿cómo viene el coño laboral? una parte laboral y se convocan también viene muy bien viene muy contento eh voy a sacar el segundo disco vamos a estar el 19 de junio en el Ateneo presentándonos es una primicia me la acaban de confirmar hoy así que la van a tener es para escandalosos para exactamente así que los invitamos a todos a venir y a pasar un gran momento conmigo y con todo mi equipo de trabajo bueno por último le pedimos un saludo a los candidatos 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 un beso enorme acá de parte de Nicos y gracias gracias por el apoyo que siguen que son los que ellos lo quieren mucho gracias gracias gracias